Hay un problema serio en el matrimonio, hay hombres que le hablan mal a su esposa, hay hombres que maltratan a su esposa. Permítame decirle caballero, la mujer que Dios le entregó a usted, no es para que la golpee, sino para que la valore, la ame, la respete, y esté con ella en la buena y en la mala. El problema es que hay muchos hombres que son machistas y creen que la esposa no tiene voz de mando en la casa. El problema de los congresos de caballero, que hablamos de unción, empodérate, viene gloria, viene poder, pero cuando salimos del bendito congreso, seguimos maltratando a la esposa que Dios nos entregó. Incluso hay hombres que no se acuerdan la última vez que le compraron un brasier a su esposa. Hay hombres que no se acuerdan la última vez, aleluya, que le dieron la bendición a su esposa. Hay hombres que son tacaños como el diablo. La Biblia dice que el que no suple para su casa es peor que un impío. Usted necesita bendecir a la mujer que Dios te entregó. Usted está viendo, mis hermanos, cuando usted predica la verdad, cuando usted habla la verdad, la gente se va de la iglesia, porque la gente lo que quiere es que tú le digas, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Viene carro, viene jipeta, pero cuando usted le dice, caballero, no golpea a su esposa, valórala, ámala, se van. Pero aunque se vayan de la iglesia, yo seguiré predicando la palabra de Dios. Usted que me esté escuchando, la mujer que Dios te dio, valórala. Hay mujeres que no se acuerdan la última vez que su esposo la sacó al restaurante. No se acuerdan la última vez que su esposo la llevó al mall o al supermercado, varón de Dios. Bendiga a esa mujer. Pero cuando usted estaba enamorado, usted le compraba chicles, le compraba bolón, le compraba paletas, le compraba pizza, le compraba helado. Pero después que usted se casó y esa mujer le parió siete muchachos, usted no la saca a ningún lado. Valora a la mujer que Dios te ha dado. Aunque todos se vayan, yo sigo caminando con Dios. Se, se, ve.